Que mucho tiempo ha pasado, ah, no entiendo el sentimiento, no, pasé la página ahí hecha pa' un lado, ah, mejor baila como el viento. Bona, tú lo entiendes, baby, no se te dio, no, ah, no, no me olvides más, que vayas de aquí, no pido, no, ah, no me olvides y el tiempo de que tú a mí me supieras, recuerda que ya yo no soy tu nena, te acuerdas, pero no se te dio, ah, no, 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 no. Lo voy a decir ahora, yeah, baby, yo enseñaba contigo de temerdad, te miento sin miedo que siento todavía temor, no sé lo que pasa, mi madre dice que es tan polvo, te envío a los ojos y aún me hace falta valor, yeah, pa' decirte lo puta que eres, recordarte que perdí mi tiempo abriendo más mujeres, yeah, mi pana dice que me recuperé, que te sugeré, que no diga que eres buena cuando no lo he. Yo no sé si fuiste tú o fui yo, pero siento que lo que había se descontroló, ay, si a la madre cupido que me fechó, pero también si a la madre tu madre que te parió. Siempre pasó, lo tenía y me jodiste con cojones, yo te romo yo dedicándote a todas las canciones, siempre está teniendo el día, todos los tacos y botones, los cuerpos en todas las casas en diferentes posiciones. Ahora te crecía y te cae una muñequita presumiendo ropa cara y cualquiera te la quita, ya me dijeron que te dieron pales, te tienen hasta descalento, una puta en las redes sociales. No sé si te lo, no, 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 no te vayas con mentiras, ma, que vaya, que no lo fui yo, no, 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 no. Todavía no me haces tira y al tiempo de tanto a mi me supara, respira que ya yo no soy tu nena, respira pero no se te lo, no, 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 no. Déjame ser divino, te pongo tu copia y patina, siempre perfecta pero así no, porque le engaña pero a mí no, a mí. Nunca va a ser diferente, a mí no me cajo de la mente, por tanto, por el culto no hay gente que me tuenca, arriesga más carajo y hay grabando un cabazo, se le r것aba de tu culo de nacimiento. Lo que ya no me insista que te bote, a tu número tu insta yo lo borré, lo que venga a rogar lo que te bebé, a tu voz de el peta. Lo que ya no me insista que te bote, a tu número tu insta yo lo borré, lo que venga a rogar lo que te bebé, a tu voz de el peta. Y yo, tú también te alejas de toqueo y no oferta me entretiene Hablando de la de mi piel a callar solo porque a ti conviene Pa' que la vida siga haciendo un juego, suerte que no te tengo Y de mi vida yo te quiero lejos, de que no estás mira donde estoy Como que la intentes baby no se te lo, no, no Pero aguanta mentira ma' que falla que tú lo cuido, no, no Bajándome hasta el día y a tiempo de que tú a mí me superas Recuerda que ya yo no soy tu negra, te cuento pero no se te lo, yo, oh, oh, yeah No me sé quién